Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Sagitario. Escuchadla si tenéis a Sagitario como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura Sagitario con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses. Y si estáis preocupados por las finanzas, algo material, la economía, trabajo, viajes, la familia, vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes sabremos lo que esta persona especial que está en tu corazón Sagitario desea decirnos esta noche. Y recordad algo, esta baraja es muy adivinatoria, tiene frases muy concretas y algún día comprobarás que lo que te confesó esta noche era completamente cierto. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué va a suceder entre vosotros dos Sagitario y qué consejos vas a tomar de las cartas y del tarot para estar en unión con tu alma, tu llama gemela, esa persona especial que amas, que puede que esté a la distancia, algunos separados, amores platónicos o si deseáis un nuevo encuentro con alguien especial, puede ser un gran inicio como este 11-11, almas y llamas gemelas. Porque el amor sí existe amigos y podemos compartirlo para toda la vida. Sagitario, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a comenzar sacando unas iniciales para vosotros. Quiero que penséis en esa persona que amáis tanto. A través de los comentarios siempre depositáis vuestra energía que están en las cartas, en esta mesa y conmigo, vuestros guías también presentes. Puede ser una pareja que tengáis en este momento, una persona que esté en otro país. Alguien a quien tú ames mucho desde hace tiempo. Una enamorada o enamorado en secreto que esté por ti, Sagitario. Aquellos que deseéis un nuevo comienzo, imaginad. Físico, personalidad. Cómo os gustaría que os tratase y se manifestará. ¿Quién es esta persona para ti, Sagitario? Pretendientes, más de uno. Alguien que te espía, que te está soñando. Sagitario, en el amor. Estas iniciales. ¿Quién será esta persona que entra en tu vida? Y estas son para vosotros. La H. Hay alguien que se acuerda mucho de ti porque siempre que veo la H, recuerdo horas. La J. J, júbilo y alegría de estar contigo, amor. La U, la Y, tú y yo por siempre, como almas y como llamas. ¿Me vas a esperar, amor? ¿Tienes la suficiente fuerza para estar conmigo? Porque algunos de vosotros sí que sois hasta llamas gemelas. Decidme en comentarios si corresponde con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de vuestra persona especial. Y voy a sacaros un número de la semana que quiero que os den vuestros guías espirituales. Ángeles, arcángeles, familiares que tal vez ya no estén, Sagitario. Pero te acompañan y te dan mucha luz con su alma. Sagitario, este número que puede ser vuestro propósito de vida. Parte de esa secuencia que tanto veis, que muchos me decís, Esther, veo el 1111 en mi móvil. Siempre está en algún lugar el 5522. Este número para Sagitario esta semana es el 6, amigos. Tengo que confesaros algo, porque no sé si todos veréis las lecturas, todos los signos. Esta semana el arcángel San Rafael nos ha dado una bendición, porque sale repetidamente a través de las cartas y de los números. Hay un mensaje para ti, Sagitario. Tú estás enamorada o enamorado de alguien, o a punto de conocer a una persona que va a ser muy importante en tu vida con el número. Porque son las almas y llamas gemelas. Esta persona está al lado del árbol de la vida, encendiéndose con todos los signos del zodiaco en llamas. Hay mucha pasión en secreto. Algunos sí que lo conocéis, puede ser una mujer. Que también estéis rindiendo también vuestro amor y conocimiento hacia el cielo, porque la mujer en la carta de los enamorados mira a su arcángel San Rafael. Confiad, Sagitario, en todo lo que sabéis desde vuestra mente, porque hay una conexión muy especial entre vosotros dos. Y no quiero que os neguéis lo que sois en este mundo. Para compartir esta relación bendita y también para tener una familia con el número 6. Dedicados a otros. Estáis ayudando al mundo de una manera física, emocional, espiritual. Algunas veces os sentís desgastados. Con el 6 hay sacrificios que hacer, Sagitario. Algo debes tú sacrificar en tu vida para estar con esta persona. Puede ser un trabajo, una mentalidad, una creencia. ¿Qué hay, Sagitario, detrás de ti? La espiritualidad. Tú alcanzas el mundo y lo vas a conseguir con este 6. Sagitario, gracias a todos los que estáis en nuestro canal por vuestros comentarios, mensajes. Quiero que estas bendiciones lleguen y que confiéis en el arcángel San Rafael, que no solamente es capaz de sanar, sino bendicen las relaciones que son sagradas, porque hicisteis un pacto álmico. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar esta lectura. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Sagitario, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. El 6, Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses, Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana veamos la ley de Asunción, Sagitario. Vas a cumplir tus sueños, ¿conocéis a Neville Goddard? Porque si no vais a empezar a escuchar sus audios en YouTube. Y sobre todo, compraréis algún libro físico, porque cuando nosotros estamos ojeando las páginas, se retienen mucho mejor. Y quiero que lo tengáis en vuestra mesita de noche. ¿Cómo nos hizo Dios? A su imagen y semejanza. No nos dijo que no podíamos conseguir los sueños. Ahí está el arcángel San Rafael. Dios también bendice vuestra unión. ¿Qué sueños queréis más tener en vuestra vida? ¿Algún negocio? ¿Un cambio puede ser de trabajo? ¿Iros a otro país? ¿Vivir con esta persona? ¿Casaros? Porque todo es posible con esta ley de Asunción. Asumiendo y decretando que ya lo tenéis. Y dando gracias a Dios, vuestro Padre, de que está este regalo presente en esta tierra. Imaginaos cada noche cuando os vais a dormir, que estáis en unión con la persona que más amáis. Y que os está abrazando con muchísima pasión. Y que compartís un hogar juntos. Alzaos como esta reina, como esta diosa y como lo que sois. Hermosa carta para vosotros. Parece hasta un vestido de novia, Sagitario. Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses, Sagitario. ¿Cómo es esta persona que está pensando en ti? La carta del mundo. Tú quieres lograr muchos sueños, no solamente en el amor. Porque tengo el arcano mayor del mundo, que es Capricornio con influencia de Acuario. Número 21. Nuevos comienzos para ti. Hay alguien que se salta por ti. Y necesito, Sagitario, que creas en este amor. Porque aquí está tu alma, no solamente tu cuerpo físico y lo que deseas lograr. Mira, amor, cómo te agarro fuertemente desde tu camisa, tu jersey, tu camiseta, lo que tú lleves. Cuando tú veas por primera vez a esta persona, Sagitario, vais a tener este beso, este romance entre vosotros. Hay alguien que desea conquistarte. Y si es tu pareja, vais a seguir por siempre con esta carta del mundo y la ley de Asunción. Que nadie se entrometa en vuestra relación porque es algo divino y sagrado con estas dos cartas. Los viajes, anuncios, grandes metas hasta profesionales que se cumplen para ti, Sagitario, con toda la abundancia de esta carta del mundo. La autorrealización, la ascensión como alma, como esa bella mujer, si sois un hombre, es una representación para vosotros. Voy a colocar Capricornio. Un cumplimiento. Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses, ¿qué más siente esta persona por vosotros? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses, ¿qué siente esta carta casi salta fuera de la mesa? El matrimonio, Sagitario. La ley de Asunción, el mundo y el Papa. Vosotros tenéis una intuición y yo siento más espiritualidad, como si hubiese familiares que ya no están en este mundo, pero que sí están a vuestro lado para guiaros. También hay personas importantes dentro de vuestra familia que pueden ser muy conservadoras, tradicionales, que tengan sabidurías. Puede ser vuestro propio papá, una mamá, abuelos o amigos que sean muy íntimos. Con la carta del Papa, Arcano Mayor, número 5, Tauro, nuestros deseos en la mente pasan a través de un filtro que es el alma para darnos las bendiciones. Ese Arcángel y el Papa os dicen que sí vais a estar en unión y hasta en casamiento. ¿Os habéis visto alguna vez o imaginado Sagitario con un vestido de novia? Porque tenemos cartas donde vosotros dos os amáis y os estáis entregando con un contrato matrimonial, no teniendo miedo a compartir vuestras ganancias, bienes, riquezas, porque para qué nos sirve el mundo y después nuestra vida eterna si no somos capaces de comprometernos con la persona que amamos. Una casa no es más valiosa que una persona. No se atesora o no empezamos, Sagitario, a reunir todos aquellos objetos que puedan ser materiales porque no nos vamos a llevar nada. Estamos aquí para disfrutarlos y compartir nuestros éxitos con otros, como esta persona te ama. Imagina ese vestido de novia o de novia y que ese día te casas con la carta del Papa. Voy a colocar Tauro. ¿Qué más? Con esta lectura, Sagitario, para vosotros enorme. Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana, esta carta, exploración, y voy a sacar una más para vosotros porque estáis algunos, puede que en modo de separación o aislados, otros ya juntos, esperando un matrimonio. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En esta semana de junio, el ejercicio del espejo de almas y llamas gemelas. Vuelve a mi vida, amor. Hay acontecimientos inesperados con la Rueda de la Fortuna. Arcano Mayor, número 10, con Sagitario. Vuestros guías, familiares que ya no están, pensad en aquellos abuelitos o papás, mamás, que tal vez algún día tuvieron que marcharse amigos. Yo también he perdido, pero los tengo a mi lado y sé que vosotros también. Porque están en esta carta, vuestro destino es vuestro. Y algunas situaciones, puede que se hayan salido fuera de control, ahora están alineando vuestro mundo para que estéis juntos, algunos a través de muchos viajes que vais a hacer. Amor, ¿dónde estás? ¿Dónde te miras tú en los espejos? Porque esta carta nos habla de las almas y llamas gemelas. El ejercicio del espejo. Quiero que os preguntéis, no, que os digáis cada vez, Sagitario, que os miréis y penséis en esta persona especial. Yo soy amada por mi esposo, por mi marido, por mi novio o por mi novia. Tengo lo que yo deseo en mi mundo. Soy abundante, soy rico, soy feliz. El trabajo de mis sueños, aunque en este momento no se haya manifestado, lo hará con estas cartas tan divinas. Y sobre todo porque vosotros lo creéis con la ley de Asunción. Y las almas, llamas gemelas, claro que existen. Estos pactos sálmicos se dieron entre vosotros. ¿Habéis estado con una persona que es generosa, que le gusta tener amigos, sonriente, muy cálida, compasiva, amable? Con la carta del Paje de Pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Amor, regresa a casa conmigo, hazme feliz. Algunas veces siento que esta persona ha estado entregada demasiado a sus familiares o a las personas con las que trabajaba con este pentáculo enorme. Se ha sacrificado mucho en su mundo más terrenal por conseguir posiblemente pagar una casa, también tener sus pequeños ahorros. Pero amor, vamos a escapar y estar juntos tú y yo. También hay un deseo de estar en un viaje, en una proximidad, en un acercamiento muy grande contigo. Colocaré en la Rueda de la Fortuna al Sagitario y Exploración. Para aquellos que os habéis separado alguna vez de esta persona, esta carta representa el agua, el subconsciente, como si la alta sacerdotisa o el las de copas estuvieran aquí. ¿Qué hacéis? A tu persona y a ti os gusta viajar y moveros demasiado. También puede ser el mar, bucear, ir a lugares muy interesantes. ¿Qué está haciendo esta chica? No se está dando por vencida. No quiero que dejéis a esta persona si la amáis o puede llegar a vuestra vida alguien que sea tan hermoso o tan grande, fascinante como esta carta del Papa, que sí comparta contigo todo lo que tiene en este mundo y para siempre. Porque yo sí creo, amigos, en los votos matrimoniales y en el amor que es correspondido y en el compartir. No rindáis porque estos sentimientos que están en vuestros sueños con el agua también van a salir a flote. No podemos quedarnos nunca, nosotros, como seres humanos, navegando dentro de los océanos o buceando. Y ahora vamos a saber, Sagitario, ¿qué más desea decirnos esta persona desde su corazón? Sagitario, ¿qué confiesa por ti? Sagitario, ¿qué quiere decirle esta persona, Sagitario, desde su corazón? Sensualidad. Esta persona quiere estar muy próxima a ti. Y en la base de la baraja, adiós, hastío, me siento vacío cuando estoy sin ti. Yin y Yang, almas y llamas gemelas, tú eres mi contraparte. Tú eres mi balance y mi fuerza desmedida. Soy como un guerrero desnudo frente a ti. Adiós, ocho de copas, piscis. Me fui porque nuestra relación no funcionaba bien. No sé si todavía estarás esperándome. Una persona que quería recursos, muchos ilimitados. Le encanta el mundo, estar con otros, salir, puede ser a fiestas, a restaurantes. Lo veo un movimiento con el mundo. Amor, regreso con mucha paz en mi interior y con más que tengo que aportar a esta relación con el ocho de copas. El Yin y el Yang. Hastío, si esta persona ha estado con alguien más. Mis relaciones se sienten vacías y sin pasión. El miedo y la falsa seguridad en la que vivo no me dejan avanzar hacia ti. Algunas veces ha preferido estar en su zona de confort por sus propios miedos. Ha analizado demasiado las perspectivas y hasta a ti, Sagitario, muchas veces. Y te ha preguntado. Quería sentirse en una zona segura. Y no podemos estar tan seguros hasta que no comprendemos lo que somos. Almas y llamas. Sensualidad. Tú eres mi pasión secreta. Desearía besarte toda la noche, como en esa carta de matrimonio, como en calidez y reencuentro. Amor, ¿sigues fascinada o fascinado por mí todavía? ¿Te gusto? ¿Sigues enamorado de mí? Le pregunta a tu persona. Y voy a colocar todos los signos de tierra en el paje de pentáculos. ¿Qué más desea decirnos esta persona, Sagitario, o puede ser un consejo para ti? No te aísles, Sagitario. Quiero que estés con el mundo, saliendo, divirtiéndote, con la carta de exploración. Sagitario. ¿Qué le depara, Sagitario, en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses. ¿Qué más desea decirnos esta persona especial para ti, Sagitario? ¿Qué le depara, Sagitario? Si no salta alguna carta, tomaré un, amigos. Estas cartas vienen a por ti, vienen a por su reina, amigos. Mirad qué ofrecimiento y qué cartas. Otra vez, salta para vosotros, o está en la base de la baraja, los enamorados. Amigos míos, mirad a quién tenéis aquí. Y os voy a decir algo más en este momento. Tenéis más de un pretendiente, algunos dos o hasta tres. Porque tengo un caballero de copas, un caballero de pentáculos, la carta de los amantes. Entonces, vosotros saléis representados por una reina de pentáculos, que es muy parecida a una emperatriz. O hasta un nueve de pentáculos, los que estéis divorciados, solteros, separados. Mirad cómo es esta reina. Tenéis poderes mágicos, espiritualidad en vosotros. Habéis ganado mucha sabiduría. Ella es Capricornio. Algunas veces os habéis escondido en vuestras propias cuevas u océanos, trabajando mucho con el mundo, con la materia, para ganar mucho más queríais. O para tener una casa, pagar una hipoteca, recibos, facturas. Ya es hora de que salgáis al mundo para compartir esta historia de amor con la carta de los enamorados y tu caballero de copas, que viene a por ti. Pero hay más personas con intenciones. Tú, Sagitario, vas a envejecer al lado de alguien que va a ser tu alma, tu llama gemela, tu persona ideal para ti. Y vas a darle muchos recursos, beneficios a esta persona. Y él o ella a ti también. Y juntos vais a tener muchísimo en el mundo material. Unas cuentas que van a ser gigantes con la reina de pentáculos. Quiero que empecéis a disfrutar de este mundo porque la carta de exploración, la reina, me lo están diciendo, amigos. ¿Qué sostiene ella? Todo lo que hay en este mundo. Los viajes, los dineros, excursiones. Puede ser una carrera, estudios por vosotros mismos. Disfrutad de lo que os da otras personas, vuestra familia y la que vosotros amáis. Porque vais a salir de una cueva. Mirad cómo está esta persona. Loco o loca, por ti, enamorado, caballero de pentáculos, virgo y con influencia de Leo. Hay mucha pasión, amor. Sigo guardando corazones dentro de mí y me comunico contigo a través de los sueños como este pececito. Tú, Sagitario, te encontrabas en el agua. Tal vez te guste muchísimo el mar. Y tu caballero de copas, que es Pisces, con influencia de acuario, te mira muy de frente con estos ojos. Mirad cómo está él o ella. También trabaja mucho, es muy apasionado, se siente joven, vigoroso. Puede que haga ejercicio con estos músculos. Todavía guardo tu corazón en mi pecho, amor, y te miro como esta moneda. Porque dentro hay un pentagrama. Un signo que nos da mucha suerte y que además contempla nuestro cuerpo, alma, corazón. Todo para ti, Sagitario. Hermosos mensajes de amor. Hay WhatsApp. Alguien que viene con unas alas de mercurio y que se puede comunicar contigo a través hasta de otros países. Porque sí que hay muchos movimientos con estos caballeros. Y los dos están pendientes de esta reina o rey. Porque es una energía femenina, pero también representa a hombres. Voy a colocar Capricornio. Pisces en el caballero de copas. Estas declaraciones. Mirad vuestros móviles. Virgo y Leo en este caballero de pentáculos. Los amantes. Tenemos en esta carta, Sagitario, para ti. Mirad qué ha sucedido desde el comienzo. Y voy a sacaros este número 6. Porque tengo muchos escalofríos, amigos. Cuando mis guías espirituales quieren darme alguna noticia o canalización. El número 6. ¿Cuánto tiempo hemos esperado, amor, para estar juntos con esta carta del mundo? Y esta arena que se mueve dentro de los tiempos. Amigos, llegará algo divino para vosotros. La Rueda de la Fortuna y la Ley de Asunción os ayudarán a manifestar lo que deseéis. Tanto en vuestro negocio, alguna meta en particular que deseéis conseguir, emprendimientos. Pero sobre todo en el amor con esta persona. Yo soy Géminis, Arcángel San Rafael. ¿No ves cómo te abro los brazos, Sagitario? Para que tú estés con este amor que es el de tu vida. Este caballero con estas alas se comunica rápido contigo. Y a través de un sonajero. Puede ser a través de los móviles, amigos. Vuelve a reír conmigo. A estar en esa cálida casa, hogar. Que nosotros nos proyectemos juntos como una pareja enamorada. Y súbete a mi vida, a mi coche conmigo. Y también tengamos esta familia. Que va a continuar a lo largo del tiempo con la Reina de Pentáculos. Con alguien muy estable. Porque no solamente estoy hablando, Sagitario, de una relación de dos, tres meses o de tres años. Sino muy larga. Porque aquí hay un pelo muy canoso y largo que ha crecido con vosotros. Algunos volveréis a rejuvenecer en este encuentro. Cuando estéis con la persona amada y esta carta de los enamorados. Creed en este destino y en lo que os tiene preparado. Hay mucha ilusión por parte de esta persona. Y no seguir trabajando tanto como lo hace. Porque mirad, hay un avance. Desde el Pentáculo hasta las copas, hasta el agua. Los dos, mirad amigos, lo que sucede. Habéis estado dentro del agua. Porque el caballero de copas tiene poderes psíquicos. Porque siempre está en su subconsciente. Y siente lo que ocurre intuitivamente. También recibe visiones como la Reina de Copas. Y por eso lleva ese pez justo en su pecho. Los dos habéis soñado conjuntamente con su reina. Con estar juntos. Y esta carta de los enamorados hermosísima. Y voy a colocar Libra. ¿Quién te mira, Sagitario? Vas a recibir más de una propuesta. Puede que en ti haya una persona ya especial. O que tengas que elegir entre dos o tres. Pero yo siento que con este verano, la Rueda de la Fortuna que se aproxima. Que también sois vosotros. Más de uno o una os van a decir. Me encantáis. Quiero salir contigo. Voy a proponerte un paseo. Que vengas a una fiesta. Presentarme a mi familia. Sagitario. Elige lo que tú quieres en tu vida. Porque en esta lectura es muy claro con el seis. Sacrificios. Antiguas creencias. Un trabajo. Un lugar donde vivías. Porque está el mundo para ti. Para que lo disfrutes. Toma todos los consejos de las cartas. Y ábrete a tu caballero. Y mira cómo te espía. Puede que esté en redes sociales. En algún perfil profesional. O tal vez tenga una página web. También haga trabajos a través de internet. Y te está mirando. Quiero que reviséis. Quien mira esos estados. Porque su nick. O un nombre en el anonimato. Puede aparecer para ti. Si es tu pareja Sagitario. Sí. Hacia adelante. Porque muchas sorpresas vienen. Y exitosas. Gracias a todos por estar en esta inmensa lectura. Quiero que paséis una feliz semana. Que disfrutéis como dice cada carta. Ahora estamos en pleno verano. Pasead. Navegad en el agua. También es bueno que buceéis. Y que sigáis soñando. Y también despiertos. Gracias a todos. Nos veremos en las siguientes lecturas. Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y os quiero mucho amigos. Que paséis una feliz semana. Y que aprovechéis todo lo que va a llegar para vosotros. O que ya está en vuestra vida. Muchas bendiciones. Gracias Sagitario. Hasta la próxima.